Y Subriel Matías se va a enfrentar a otro mexicano, Roberto Ramírez, que este no va a ser lo mismo que Matías Paro, porque Paro hizo también lo posible para que no intercambiaran tanto Subriel Matías como Paro, ensució mucho la pelea, amarró mucho, y en los desamarres el que conectó mejor fue Liam Paro, y aún así fue una pelea muy pareja. Y yo creo que aquí tenemos que ver cómo viene Subriel Matías, porque la verdad esa pelea me decepcionó mucho, yo lo veía antes de esa pelea como el peleador más peligroso, uno de mis peleadores favoritos también en el peso súper ligero, un peleador fuerte, un peleador agresivo, un peleador que podría no quedar a quien sea, y todavía tengo en el renglón esa inercia, pero como le peleó a Paro, Y como peleó con Paro, los tops lo noqueaban, todos los tops lo noqueaban esa noche. Entonces, eso es en lo que me queda a mí mucha duda, yo creo que también ese tema de la localía, de pelear en Puerto Rico, de todas las circunstancias físicas que haya tenido, Yo creo que también a veces no hay que hacer tanto sparring, siento que él hacía mucho sparring, que a veces el boxeador tiene que estar muy muy relajado en momentos de alto rendimiento, Y retomar como aire, no sé, habilidad en las piernas, se veía muy mal en las piernas, y ahora se enfrenta a un peligroso también Roberto Ramírez, que si bien a lo mejor su récord aparenta no ser tan peligroso, Tiene 30 peleas, 26 victorias, 3 derrotas, y 2 de esas derrotas por nocaut, y un solo empate, de sus victorias, tiene 26, y 19 han sido por la vía de nocaut, Tiene también un porcentaje alto de nocaut, arriba del 73%, y se enfrenta a un peleador que conocemos como un super noqueador, Daniel, Todos, o el noventa y tantos por ciento de sus oponentes, se ha ido, los ha noqueado, exceptuando el día en paro, y digo el noventa y tantos, porque si tiene dos derrotas ya, Con Petro Sananjan, pero tuvo la revancha con Ananjan y lo noqueó, ahora con paro tiene esta derrota, y pues todavía no lo noquean, Entonces no puedo decir que ha noqueado al 100% de sus oponentes, pero sí, o sea, en la pelea pasada, ese poder que le conocimos a Sobre el Matías, desapareció, O sea, de una noche para otra, y me queda la incertidumbre como venga en esta pelea, me queda mucha incertidumbre, Yo creo que ha conocido muchos estilos de boxeadores mexicanos con los que ha hecho sparrings, ha hecho sparrings quizá con el que es el mejor, No, 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 quizá, es el mejor boxeador mexicano del peso ligero, como lo es el Camarón Cepeda, ha hecho sparrings con él, Se ha subido con muy, muy buenos, este, mexicanos como Azabache Torres, como muchas estrellas, este, mexicanas, Y yo creo que esas estrellas y todos esos sparrings que estoy criticando, le van a ayudar en esta pelea con Roberto Ramírez, Roberto Ramírez es un peleador muy bueno, ya reside ahí en Estados Unidos desde hace unos años, Y precisamente viene de, pues una racha de victorias, pero antes de esa racha de victorias, Se enfrentó al Camarón Cepeda del que acabo de hablar Daniel, y lo noqueó, en el Quintero. Y lo noquearon a Roberto Ramírez, que estaba haciendo buena pelea, eh, antes de que lo noquearan, Este, pero sí, yo creo que si vemos un subriel Matías medianamente, eh, pues bien, o sea, en, en, en buenas condiciones, Ahí, regular, yo creo que puede noquear también a Roberto Ramírez, pero sí es un subriel, definitivamente, como lo vimos la, la vez pasada, Eh, incluso me quedaría la, la duda, eh, Miguel, este, porque creo que todo fue también en parte mental, eh, y, y no sé, Porque atléticamente, pues se veía, se veía bien, ¿no? Pero no sé si sobreentrenó, como tú dices, o su sparring de más, o qué pasó, Pero mentalmente sí se veía, su mente estaba como en otro lado, eh, y puede ser peligroso Roberto Ramírez, Si está en las mismas condiciones, ¿no? Si tiene esos mismos fantasmas, no sé qué pasó, fue un subriel completamente irreconocible, ¿no? Como se diría, eh, pero si viene medianamente bien, creo que le, eh, puede noquear a Roberto Ramírez, creo que va a depender más o menos como venga, eh, casi, casi como Joshua, ¿no? Le pasó a Subriel en su última pelea, sí, ya vimos cómo terminó Joshua en la, en la pelea anterior, ¿no? Sí, bueno, tienes, tienes suerte de que, de que Roberto Ramírez no es Dubois, ¿no? O Dubois, sí, 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 no, quién sabe, porque sí, como tú dices, en la pelea anterior cualquiera lo, lo pudo haber noqueado, ¿eh? Sí. A este, a Subriel Matías, cualquier top, pues. Sí, y que yo considero a Leámparo como un boxeador, este, a bajito del top, ¿eh? No lo considero como un top, eh, pues, ¿con quién te quedas, Daniel? Me voy a quedar con Subriel Matías, voy a confiar en que viene recuperado, eh, en todo aspecto, y me voy a quedar con el knockout, eh, pero no se pueden pasar cosas, ¿no? Espero, espero que no, porque me agrada a Subriel y, y lo que ha hecho y cómo pelea, pero, es nada más esa pequeña y preocupación, ¿no? De cómo viene. Sí, 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 sí. Algo que no puedo decir que nos tranquiliza, o sea, Subriel tiene varias famas, una de que es un excelente, este, peleador en México, sobre todo entrenando, que es, este, disciplinado, que es fuerte, que hace todo esto, y, pero, el por qué se fue a México es la otra parte de, de, pues, de él. Se fue porque decían que era, eh, indisciplinado, porque le gustaba la fiesta, porque de repente no entrenaba, entonces, esos sub y bajas, este, sobre él, eh, en, en esa parte, me gusta que, que vengue sus derrotas, que no se quede con nada, yo veo algo diferente en esta ocasión, en, en sus declaraciones, en su parte mental, no lo veo tan, eh, bocón, como regularmente es, que le dice a sus adversarios que los van, noquear, que los va a, que los va a finalizar, eh, como que, el hecho que le llegara mucha fama antes de la pelea con Liam Paro, lo estaban prospectando para cosas muy, muy grandes en Puerto Rico, eh, le afectó, y ahorita que, y quizá esa presión ya se haya bajado, y que, y que allá experimentó, el, una derrota anteriormente, y saber que puede salir adelante nuevamente, eh, yo, yo creo que eso le va a ayudar, le va a ayudar, me gusta que esté como, en este estado mental neutral, eh, y, a demostrarlo, yo creo que eso va a ser lo más complicado, quizá ahí se le venga algún fantasma en el momento de la pelea, pero no es nada que un golpe no pueda hacerlo despertar y, 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 ir para adelante a buscar la pelea. Es un peleador peligroso, Roberto Ramírez, como tú comentas, sí, este, tiene, eh, buenas habilidades, y se la estaba complicando de alguna forma a, a este, el camarón Cepeda, pero, pues, en este negocio hay niveles, Daniel, y Subriel Matías, inclusive, como tú lo comentas, apenas se vea un poquito bien, yo creo que va a estar un nivel de arriba de Roberto Ramírez, entonces, eh, yo creo, yo creo que Subriel va a salir con la mano, uno en alto, y va a salir noqueando a Roberto Ramírez. Sí, mire, tiene un eco con el knockout de Subriel.